Muy buenas tardes amigos de Periódico Mi Tierra, conversamos con Randall Víquez Barrantes, quien es uno de los organizadores de la sexta edición de la carrera CompuElecta, que se ha realizado esta mañana tarde aquí en el Centro Agrícola Cantonal, para ser específicos, la feria, donde pues ha sido total el éxito de esta actividad. ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes, y pues creo que los comentarios de las personas, la organización y la colaboración del grupo de patrocinadores hicieron de una carrera perfecta. Buenas, muchas gracias, agradecerles sí a toda la gente que participó, realmente fue un éxito total, acabamos de terminar con las últimas carreras, igual por todos los estancos que hay, por la venta de comidas, por las instalaciones que nos prestó la feria, que fueron excelentes, la gente se quedó, la gente todavía está aquí, todavía ahora vamos a tener un concierto con Adriana Sanchun, y no, agradecerles de verdad porque fue todo un éxito, realmente ya casi se haga la entrega, del monto que se recaudó, pero realmente superamos los 4 millones de colones, y estamos muy contentos con eso, realmente eso fue un corte que hicimos ayer a mediodía, hoy se escribieron mucha más gente, entonces, tipo lunes, martes, ya nos damos el informe de cuánto fue realmente recaudado, pero fue bastante y estamos muy contentos, fueron más de mil niños los que se escribieron, y no, muy contentos por toda la organización, por todas las personas que participaron, eran más de 150 colaboradores, y todos abonoren, ¿verdad? y todos abonoren, tanto ahí, amigos, gente con polecta, gente de la escuela de añadido especial, y no, muy contentos, realmente los están, nos ayudaron muchísimos, puros patrocinadores, que son los que pusieron todos esos están que hay, había más de 15, 20 puestos, donde los niños podían pasar, y aquí vemos todavía una fila, como decía en Metro, para montarse el toro mecánico, todo el día estaba así, las ventas de comida estuvieron muy bien también, entonces, creo que fue todo un éxito, estamos muy contentos, realmente. También hay que agradecer, pues, al Centro Agrícola Cantonal, que facilitó las instalaciones, ¿verdad? y sin ningún cubro, ¿Randal? Sí, claro, realmente, la gente del Centro Agrícola se portaron genial con nosotros, nos pusieron mucha gente a ayudarnos, estuvieron ahí con mucha gente trabajando, todavía hoy en la madrugada, cuando nosotros llegamos, había gente jalando mesas y sillas, el personal realmente, aquí ha sido genial con nosotros, mucha, mucha gente, el lugar se prestó excelente, la gente está muy contenta, porque hay mucha sombra, los están, también están muy contentos por el espacio que le dimos, tuvimos que desocupar todo un salón, realmente el trabajo que hicieron aquí fue muchísimo, entonces, si no hubiera sido por ellos y los patrocinadores y toda la gente que trabaja, no se hubiera podido hacer. ¿Randal, recordémosle a la gente, todos los recaudados, ¿para quién es? Sí, todos los recaudados para el Centro de Enseñanza Especial, realmente, ellos son los que... ¿La escuela, la escuela? La escuela de enseñanza especial, realmente, ellos son los que se iban a ver beneficiados con esto, y bastante que lo están ocupando ahora, ahora los desalojaron de donde estaban, están en unas instalaciones que no son las más adecuadas, y entonces, y ahora necesitan más dinero que nunca, pero realmente, ellos nos ayudaron muchísimo también, y esperamos que cuando cerremos números, el monto sea mucho mayor. Algo que hay que acotar, también es importante, que esto es una actividad que saca a los niños de la tecnología, para venir a compartir con sus familias, ¿verdad? Y tener un domingo diferente. Sí, sí, realmente, y todas las actividades que había, era para compartir en familia, había muchas, muchas actividades, yo sé que aquí todavía, por lo menos hasta las 3, 4 van a estar, para eso teníamos conciertos, había cosas para adultos, había en este momento ahí zumba, había marrona, también hubo, hubo una cimarrona, hubo una exhibición de baile, había muchas actividades, y creo que la gente disfrutó, creo que a la gente le gustó la actividad, y lo que queríamos era eso, que los niños salieran, que los niños se sintieran corredores profesionales, porque todos se les hizo profesionales, se les dio medallas, se les daba el número, cuando terminaban se les daban las frutas, se les tomaba fotos, había más de 5 lugares donde se les tomaba fotos, después teníamos un lugar donde ellos ponían las manitas, y dejaban el recuerdo aquí en la feria, entonces, y había muchos puntos donde la gente podía venir a compartir con los niños. Un aspecto muy importante, la gente pues tiene que darse cuenta que estas son actividades también humanitarias, o también de los buenos sentimientos que privan, porque vimos que también al principio se realiza una competencia, una carrera para niños con capacidades disminuidas, o con capacidades especiales, ¿verdad?, y eso también demuestra la parte humana que tiene, pues, Compoelecta, el grupo de electa, y el grupo de patrocinadores que colaboraron con nuestra carrera. Sí, 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 no, agradecerles, como siempre, a todos los patrocinadores, realmente fue mucho lo que nos ayudaron, realmente todo lo que pagaba cada niño por inscripciones, todo era para el centro, entonces todos los gastos tenían que salir de patrocinadores. La parte humana, ¿verdad? Sí, y muy agradecidos con los patrocinadores por toda parte humana, realmente fue los que nos ayudaron a que esto saliera así, y creo que se cumplió la misión que se esperaba. Un aspecto también que se debe acotar, se acabó la sexta edición, ¿verdad?, prácticamente, con esta situación, pues, definitivamente es obligatorio pensar ya en la séptima edición, si esto fue un éxito excelente, pues, va a tener que ser el éxito doble, ¿verdad?, para el próximo año, e inclusive se puede decir que va a haber una conversación con los miembros del Centro Agrícola Cantonal para seguir utilizando estas instalaciones, ¿verdad?, para esta hermosa actividad. Sí, 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 y por el momento creo que sí tenemos que ir hablando de la séptima edición, y realmente siento que sí tiene que haber otra. Escucha, qué compromiso, ¿verdad?, porque eso fue un total éxito, ¿verdad?, qué compromiso para el otro año, ¿verdad?, si así se lo permite. Sí, 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 y hay que superar las expectativas, realmente mucho parrocinador nuevo, no sabía a qué venía, por más que le dijimos, y mucha gente no creyó cómo nos íbamos a comar aquí en la feria, y entonces fue como difícil ver ese tema, pero no, no, realmente creo que los parrocinadores van a quedar muy contentos, y una vez para el próximo año van a estar. Por cierto, aquella señora de Floreado está dando órdenes, también, ¿verdad?, ¿la conoce usted? Sí, sí, mi madre, ahí está, ahí anda mi padre y todas mis hermanas también, cuñados y todo, realmente hoy nos tocó trabajar a todos, igual hay mucha familia, muchos amigos que andan por ahí, y muy agradecidos con todos ellos. Cuente, cuente que el periodo de comitiva como medio de comunicación para el próximo año, para divulgar esta actividad tan hermosa, que colabora con personas que de verdad lo necesitan. Sí, no, muchas gracias, el periodo de comitiva nos ayudó ahí con toda la publicidad, otros medios de aquí también, y no, no, invitarlos a todos para el próximo año, ya que nos comprometieron aquí, y decir que vamos a meter a más gente, ya más medios nos van a venir a ayudar, van a venir a cubrirla, y no, no, los esperamos el próximo año. Gracias, Lea Randal Víquez, gracias también a CompuElecta, a Gelec, Ferretería, Los Ángeles, Distribuidora Gómez, que son parte de quienes hacen posible esta transmisión, aquí lo mismo que al Centro Agrícola Cantonal, Randal Víquez, éxitos para la próxima, ¿verdad? Buenas tardes y bendiciones para todos.